y muy buenas a todos guapísimos aquí tío el manquitillo que os vengo a traer chicos ya de verdad en serio nuevas noticias vale del canal y os vengo a traer una nueva noticia muy importante y que os va a gustar muchísimo así que os pongo un reto que si llegamos gente a los 100.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2023 vale en este año si llegamos a los 100.000 suscriptores voy a sortear en un directo vale bueno en un directo o en varios lo vamos viendo vale voy a sortear 40 tarjetas robux de 400 robux cada una un joven así que nada y si veo que no hay de 400 de 400 robux sortaré 20 tarjetas de 800 vale así que nada esta es la noticia y os dejo con el vídeo de hoy dentro vídeo vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 tío el bailarín pero quien tenemos por detrás también esos son los que van en podium ello paquete bueno gente saluditos a todos y a todas sabéis dónde estamos estamos en revit champion x ojito buen jueguecito de pets y señor y nada tenemos unos codiguetes y vamos a ir a por ellos pero gente lo primerísimo de todo clickeamos 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 no 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 pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que tío para que pues para jugar juntitos en los directos y señor y nada vamos a ir a por esos codiguetes que son unos pocos y nos vamos a hacer de oro sí señor bueno gente donde tenemos que ir a poner esos codiguetes madre mía goku mira goku super power no tenemos que ir a poner esos códigos pues tenemos que ir a la no perdona la ruletita no esta vez no es en settings es en un show vale en el carrito este de la tienda aquí está vale le pinchamos a la tienda ojo y ahora tenemos que bajar hacia abajo del todo bajamos 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 y aquí ponemos esos codiguetes así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos dan vamos a por él frilux bots ojo todo juntito y en minúsculas frilux bots no sé si lo digo bien vale lo pongo ahí arriba en grande para que se vea perfectísimo y esto nos va a dar aumento de la suerte por dos ojo eh así que codigazo nuevecito le vamos a pinchar copiarlo bien y le canje vamos le damos chicos ojo vamos ahí perfectísimo por dos sí señor suerte 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 bueno vamos a por el segundo codiquito vamos a por él y el siguiente código ciber ciber todo en mayúsculas código facilito vale es fácil es fácil y que nos va a dar esto nos va a dar bots gratis no lo sé no sé realmente lo que nos dan así que vamos a pincharlo copiarlo bien y le damos al botoncito verde que te quiero verde le damos a ver ojo vale por dos de look de bots bien 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 bueno pues vamos a por el tercer codigazo y el tercer codiquito wow 10k likes fans gracias por esos 10k likes bueno gente pues es un código largo vale todo en minúsculas un 10 por ahí por el medio todo juntito y esto también nos va a dar bots gratis vale así que copiarlo perfectos lo pongo en grande y tío dalo ya al revés le damos ojo vamos a ir por dos de revistas de bots ojo bien buen codiguito bueno bueno vamos a por el cuarto código y el cuarto código free clips soms free clips soms vale todo juntito ojo es también nos va a dar bots gratis así que copiarlo y lo canjeamos vale a ver si nos lo van a expirar y la liamos le damos gente en 321 ojo vale perfecto de clip de bots por dos también perfectísimo y vamos a por otro que quedan unos poquitos y el siguiente mon muy fácil este código en mon m o n muy fácil vale esto que nos va a dar nos va a dar bots gratis también vale nos dará un por dos de algo así que copiarlo bien y le canjeamos le damos a ver ahí está por dos de look de bots perfectísimo perfectísimo y vamos a por el siguiente y el siguiente 5k likes fans gracias por hecho 5k likes llegaremos a este vídeo a los 5k likes lo dudo pero gente pues 5k likes fans todo juntito en minúsculas no sé si va a estar caducado porque como nos han puesto el de 10k likes fans veremos a ver este yo creo que sigue activo vamos a verle le vamos a dar le damos le damos le damos vamos a ir por dos de luz de bots me está gustando este juego porque están poniendo códigos que ya son de cala ex anteriores y no los han expirado me gusta vamos a por otro tío y aquí tenemos otro de cala exe pero ya son 2.5 cala exe wow 2500 likes wow 2000 2500 likes nos sigue dando por dos de luz de bots bueno de luz y de voz no sé si ese no lo sé si es vamos a comprobarlo y espero que esté activo le damos gente en 321 vamos ahí vale por dos de revistas de bots perfecto no nos están timando en ninguno y eso que son los likes que le pegan al juego que ya van por casi los 20 mil likes o los 20 creo que están en 19 creo que es bueno pues vamos a por otro más y otro más al red y 1500 likes ojito con este código que también nos van nos van a dar bots por dos de gratis vale así que al red y 1500 likes le damos antes de que caduque le damos gente al botoncito verde o poder vale por dos de luz de bots perfectísimo y vamos ya a por el penúltimo código y el penúltimo código fans 500 likes sí señor gracias por esos 500 likes todo juntito en minúsculas y nos vuelve a dar vale por dos de bots vale así que copiarlo bien nos están haciendo una buena ayuda a estos códigos y le damos gente en 321 botoncito redden se viene vamos ahí por dos de clic de bots buen código buen código y ahora sí que sí vamos a por el último y el último código suscríbete uy va a ser que no bueno si os queréis suscribir os suscribís me ayudáis muchísimo y es súper gratis pero el código no es inscríbete es relays ya sabéis que todos los juegos cuando inician relays siempre está presente y es el primer código de todos y nos va a dar también clics gratis vale por dos así que gente copiarlo bien este código es universal todo en mayúsculas y le damos al botoncito redden que te quiero redden le damos vamos ahí mil clics o mil clics se agradece bueno 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 chicos chicas yo me voy a quedar aquí clickeando a saco gente un salito enorme espero que os hayan valido esos codigazos ya sabéis super like suscribiros y nos vemos en los directos tío 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 adiós adiós tachao adiós corretillo corre corre i